Un momento Todo dejó de pesar Un momento Lo triste empecé a olvidar Su luz vino a dar No voy la guardia a bajar Puede ser ilusión Abre tu corazón Solo un momento Solo un momento Lo tengo Nodul, escucha Nodul, dulces Tanto Un tono grave Y un tono adulto Con pozos hay, también hay puntos Esta canción te pondrá alegre Un nudo divino Un nudo divino Con un cuchillo Con un cuchillo Con un cuchillo Nodul, dulces Para mí Con un cuchillo Con un cuchillo Un momento, yo siento que puedo volar Y hasta que el sol te pondrá lejos El esloque malo en mi vida Soy muy simple El esloque malo en mi vida Un momento, todo dejó de pesar Por un momento, creo que empecé a olvidar El esloque malo en mi vida El esloque malo en mi vida